En materia de política internacional todavía resuenan los siete ataques terroristas que sufrió París en forma simultánea, en cronología, en espacio y tiempo, porque por otra parte uno de otro era muy cercano, y también las resoluciones que se están tomando desde los organismos internacionales con mayor preponderancia, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización de las Naciones Unidas, y un François Hollande como primer mandatario de Francia que quiere combatir el terrorismo, lo que considera que es una guerra total. En el medio de todo esto, por supuesto, están los refugiados, los habitantes de todos los países europeos, y también el ISIS, que promete ir con lo peor que tiene para que los europeos y el mundo todo no pueda vivir en paz. En instantes los detalles con Horacio Calderón haciendo análisis profundo de este tema. El mundo tiene muy presente hoy por hoy lo que han sido los siete ataques de parte del ISIS como atentados terroristas que sufrió París. No solamente los parisinos se vieron afectados por estos atentados terroristas, sino también toda Europa principalmente, no es cierto, y el mundo entero porque el ISIS como grupo terrorista, o como se autoproclama Estado Islámico, ataca donde puede, en cuanto puede, para sembrar el temor, el terror. Y ahora que apareció también la información respecto a la posibilidad de que ataquen con armas químicas, ¿eso cómo se hace? ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se puede prevenir un ataque a esta naturaleza? Horacio Calderón, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Belén. Realmente, ya hace años estudié el tema de armas químicas y biológicas, ¿no? Y, por ejemplo, en Japón hay que olvidarse que esta secta Aymes Rinko utilizó el gasarín. Ahora, no es tan fácil, por supuesto, tener todo la... Primero, el conocimiento, y segundo, la tecnología para desarrollar este tipo de armas de manera controlada. Porque, por ejemplo, desde la época de Osama Vildaden, en los principios de Osama Vildaden, él decía que si tuviera la posibilidad de obtener armas químicas, las utilizaría, ¿no? De manera tal que tenés que separar las armas químicas, las más conocidas, que son, por ejemplo, el gasarín, que es uno de los más peligrosos. Tenés el ántrax, también, que es otra cosa diferente. Tenés el ricino, o sea, lo que viene desarrollado a partir del ricino. Y después tenés toda una gama de pestes que se han intentado desarrollar y que, en algunos casos, se han desarrollado y que, por convenciones internacionales, se dejaron de lado, por ejemplo, ¿no? Vos fíjate que uno de los grandes peligros que veía Estados Unidos hace una década, pasada una década, era que algún tipo de país o de organización, salvo Rusia que lo tiene, y Estados Unidos pudieran desarrollar algún arma a partir de la viruela. Fíjate el smallpox, ¿no? De manera tal que el peligro siempre existe y es muy difícil, la verdad, prevenirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el ISIS cuenta con hospitales altamente equipados en RACA, que por razones humanitarias no se pueden bombardear. Pero yo descuento que por la calidad de los técnicos que tienen y por la calidad de algunos equipamientos que se sabe están en poder de ellos, podría eventualmente desarrollarse algún tipo de arma, sea química o sea biológica. No voy a dar recetas porque hay algunas que son muy fáciles, muy fáciles de utilizar. Claro, son casillas. Sobre todo las biológicas y de la época de Jesucristo, más o menos, se utilizaban las armas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tirar una vaca muerta en los pozos de agua de Jerusalén, para que vos tenés una idea, ¿no? Y a través de la historia hay numerosísimos casos, ¿no? De uso de este tipo de armas, basadas en pestes, ¿no? La difusión de pestes. Claro, ya ha dicho el primer mandatario francés, François Hollande, que él va por todo, ¿no es cierto? Porque hay una declaración de guerra por parte del ISIS establecida como tal, y entonces, más allá del auxilio buscado dentro de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización de las Naciones Unidas, él se ha puesto, digamos, como bandera, sobre todo ante los franceses, a quienes les ha pedido que hagan una vida normal, como la de todos los días, y que no tengan miedo, y que de hecho los franceses se han levantado luego de los siete atentados terroristas para, digamos, llevarlo a cabo. De hecho, yo he mantenido conversaciones con gente que vive en Francia, tanto argentinos que viven allá como los propios franceses, y realmente con mucha entereza y voluntad ellos van y son sus actividades, como todos los días, no solamente para demostrarse a sí mismos que no existe el terror, que tiene que vivir una vida normal, sino para demostrarle también al mundo, ¿no? Pero el marco de lo que se ha desatado, ¿qué está haciendo François Hollande en Francia? ¿Cuáles son sus relaciones con Europa? ¿Y cuáles son sus relaciones actuales con Siria? Bueno, lo interesante, que es una pregunta por lo de Siria, ¿no? Porque Laurent Farbue, que es el canciller francés, dijo que, mirá que giro de 180 grados, que Francia podría colaborar con el gobierno de Siria para combatir al ISIS. Esto es un giro de 180 grados, ¿no? Que habrá que ver de qué manera acompañan o no otras potencias. Habida cuenta de la luna de miel que está teniendo de hace tiempo Estados Unidos con Irán, yo le cuento que Estados Unidos pueda llegar a tener algún tipo de maniobra similar, aunque sea más encubierta que la de Hollande, ¿no? Porque, evidentemente, Siria es un aliado de Irán. Entonces, si Estados Unidos se decidiera a provocar la caída del gobierno de Bayar Al-Azhar, pondría en peligro también sus relaciones con Irán, que están... Pero ha sido muy reciente por el acuerdo nuclear que han tenido. Claro, el acuerdo nuclear que fue utilizado, digamos, como pantalla de otro tipo de acuerdos. Y negocios. Claro, acuerdos por Afganistán, acuerdos con respecto a, digamos, a Irán mismo y a los vecinos, el balance estratégico con el resto de los países, los cuales hemos hecho referencia nosotros, todo esto. Pero, a ver, lo más destacable, para mi punto de vista, es que Francia estaría de acuerdo en que las tropas del gobierno de Siria, estamos hablando de ejército, fuerza aérea, etc., combatan conjuntamente con ellos al ISIS. Y yo, en lo personal, creo que es muy difícil vencer al ISIS sin tropas en el terreno. Es decir, lo que ocurrió hasta ahora, que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, las regionales como Arabia Saudita, Turquía, etc., Bueno, en una primera etapa, y algunos continúan haciéndolo, ¿no?, han dado prioridad al derrocamiento, por razones geopolíticas, de Bayar al-Assad, al combate con el terrorismo, que en definitiva se está volviendo en contra de ellos. Porque la misma Arabia Saudita tiene un doble juego, uno ahora en Irak y otro en Siria. ¿Por qué? Porque ISIS está mirando como objetivo los dos grandes santuarios del Islam en Arabia Saudita, que son la Meca, donde está enterrado el profeta Mohammed, y, perdón, Medina, que es donde está enterrado el profeta Mohammed, y la Meca, ¿no? Que todos sabemos que se realizan las peregrinaciones una vez al año, el Haag. De manera tal que, pero Arabia Saudita tiene un discurso, tiene planes, una agenda para Irak, pero con respecto a Siria, continúa respaldando a los sectores más duros que están en este momento en guerra con el gobierno de Bayar al-Assad, ¿no?, incluyendo a los yihadistas. ¿Cómo está articulando los apoyos que busca François Hollande en Europa? Bueno, en Europa está tratando, obviamente, de utilizar los ataques de Francia, contra Francia, en beneficio de sus intereses estratégicos, ¿no? Porque Francia, por ejemplo, ha atacado a posiciones de los Tuaregs yihadistas en Mali. Pero no lo ha hecho por combatir al terrorismo, que hubiera sido muy bien recibido, ya, por quien está acá hablando. Lo ha hecho para defender sus intereses geopolíticos y económicos en la región. Porque estos países, por ejemplo, el Papa, el Santo Padre, llega mañana a la República Central Africana, que fue una colonia francesa también en 960, ¿no?, que tiene diamantes, etc. Entonces está el café de Costa de Marfil, el uranio de Níger, lo mismo en la República Central Africana, etc. O sea que Francia, de alguna manera, utiliza estos ataques, ¿para qué? Para expandir, digamos, sus esferas de influencia, sobre todo en las antiguas colonias que ha dominado en África y en Medio Oriente. No hay que olvidarse que el acuerdo Saez-Picot, a fines de la Primera Guerra Mundial, dividió, por ejemplo, lo que es hoy Iraque, lo que es el Íbano, lo que es Israel, lo que es Siria, etc., entre Francia y Gran Bretaña, que es lo que el ISIS cuestiona. Entonces, lo más probable es que lo que Francia intente es, de alguna manera, restaurar sus esferas de influencia a costa del ISIS en Siria. Porque yo no descarto que Francia despliegue la legión extranjera en ese país. ¿Puede haber otro ataque terrorista próximamente en Francia? Yo creo que sí, en tanto y en cuanto, en la medida que se baje la guardia, ¿no? Porque hay incluso dos terroristas, que se supone que están armados con explosivos inclusive, que son ampliamente buscados, no fueron encontrados. Ellos pueden estar en Belgia, como también pueden estar en Francia. Y además en Francia, que tiene un cálculo, lo ha dicho el gobierno francés, acá hemos comentado contigo esa estadística que había aproximadamente 9.000 personas dispuestas a pasar a la acción y molarse, etc., de acuerdo a datos estadísticos. Bueno, Francia ahora habla de 10.000. ¿No? Bueno, entonces, esas personas pueden, en definitiva, no hay que dar más ideas, pero bueno, ya las tienen porque la leen y las instrucciones de la revista Davik, que es la de Elisis, y la revista de Spire, que es la de Al-Qaeda, ¿no? Que es matar a las personas atropellando, atropellándolas, acuchillándolas, tirándoles piedras en la cabeza, etc., ¿cómo es lo que están haciendo en Israel en este momento? Son las mismas tácticas. O sea, ¿cómo podés evitar que un fanático a bordo de un auto o de un camión atropelle a un conjunto de personas? Dios quiera que no pase, pero la situación en Francia es grave y va a ir increyendo. Y obviamente los ataques de Francia ahora van a enervar un poco más la situación, entonces yo no descarto tampoco ataques químicos. A ver, así como Occidente está buscando soluciones a este tema, más allá, por supuesto, de una situación de defensa respecto de ataques por parte de Elisis, también el propio mundo musulmán, lo hemos hablado, debe buscar también alguna respuesta, porque se han producido muchas divisiones, digamos, en las sociedades europeas actuales con los musulmanes que están viviendo allí, que son ciudadanos que quieren vivir en paz, ¿no es cierto? Y están los integrantes de grupos terroristas como este, que es Elisis. Claro, además uno de los objetivos de Elisis, justamente, y de Al-Qaeda, es profundizar la brecha existente entre la comunidad francesa, llamémosle autóctona, descendiente de los antiguos francos, etc., o de otros países europeos, no relacionada con inmigrantes, y la masa de musulmanes que hay en este país, que puede girar entre los 7 y los 9 millones, porque están prohibidas todas las estadísticas. Entonces, ¿qué sucede? La gente ve pasar, una mujer con velo, o un hombre vestido con, en fin, con todos los ornamentos propios de la religión islámica, más allá de cuál rama sea, etc., bueno, las personas ya en su inconsciente, pues no lo hacen, de alguna manera, es profeso, tiene miedo. Entonces, Al-Qaeda y Estado Islámico, se aprovechan de eso justamente, porque es un semillero para el reclutamiento. Y no olvidemos que ha terminado un ciclo histórico de 5 siglos, en todo el mundo, por supuesto en Europa, sobre todo, unido a un cambio generacional. Entonces, ese cambio generacional encuentra a estos jóvenes, que tienen en este momento 18, 20, 22 años, a lo mejor sin trabajo, marginados, excluidos, en algunos casos con un temor hasta justificado, porque en definitiva han sufrido ataques y han visto ataques en otros países. Desde ya. Bueno, lo que pasa es que, como decíamos anteriormente también, ¿no es cierto?, el propio mundo musulmán está preocupado, digamos, porque, digamos, por un lado está el grupo terrorista, ¿cierto?, ya autoproclamado como Estado Islámico, que tiene la pretensión de la conformación de un califato, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, en territorio iraquí-sirio, ¿no? Exacto. Que, por otra parte, no es, digamos, el designio del ciudadano musulmán común que vive en países europeos o en el mundo entero. Y esa decisión también que se produce en las sociedades, pero, digo, el mundo musulmán también tiene que dar respuestas desde origen. No las da, no las da. No las da en ese sentido. Es decir, algunos porque tienen miedo. Sí. Tienen miedo, pero, por ejemplo, y por otro, por un lado. Y por otra parte también, los mismos musulmanes ven, eso lo dijo el Papa, de alguna manera veladamente, pero lo dijo el Papa, bueno, que hay estados, ¿no?, que patrocinan al terrorismo, ¿para qué?, para cumplir con los intereses de sus propias agendas. Entonces, si a ver, si países musulmanes, o hablemos, los pueblos musulmanes, por encima de sus dirigentes, ¿no?, sienten temor a los terroristas, a los yihadistas. Claro. O fíjate lo que... Porque además... Lo mismo que Occidente. Hay una cuestión que a veces se olvida de mencionar, que los musulmanes pacíficos son tan blancos de estos extremistas como un cristiano, o como un yasidi, o como un... Buscá, o como un judío, la religión que quieras, ¿no? O sea, que ellos también son blancos, porque la enorme cantidad de muertos que hubo en Irak, cuando, por ejemplo, Al-Qaeda en Irak atacaba, por ejemplo, las mezquitas de Chita, de la rama Chita, bueno, no tenían la repercusión, a pesar de ser miles, que siete, diez, o veinte, o cien personas muertas en un país europeo, como puede ser este... como fue España con Antocha, casi doscientos muertos, como es el caso también de Gran Bretaña, ni hablar de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, que fue atacado por la red de Al-Qaeda, bueno, en este momento, señor Barack Obama, a ver, clasifica o califica al frente de Al-Nurra como rebelde. Cuando el frente de Al-Nurra es tan terrorista como el ISIS, con la diferencia que tiene cierto tipo de límites en el accionar con respecto a cierto tipo de personas, sobre todo dentro del Islam. Porque eso yo lo he leído, incluso hasta en cartas del mismo Osama Bin Laden, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, François Hollande yo creo que ha dado un giro de 180 grados. Yo creo que se han dado cuenta que al ISIS no se lo puede vencer sin el respaldo del gobierno de Siria. Que en definitiva, el gobierno de Siria ha sido destinatario de una supuesta rebelión, que en realidad ha sido una intervención extranjera de potencias regionales y globales, que utilizaron a sus propios proxys, o sea, a sus propios representantes, para intentar el desplazamiento de Assad. Sin tener en cuenta, los patrocinadores, que la caída del gobierno del Valle de Al-Azhar, que en definitiva protege a la minoría cristiana, porque vos ves, acá ha habido monjas, monjas, sacerdotes, acá en la Argentina, en Buenos Aires, que han venido directamente a suplicar para que no se lo ataque a Assad, porque los defiende. Entonces, que la caída de Assad, sin un reemplazo, haber negociado, de alguna forma, crearía una situación de caos en Siria, similar o peor a la que vemos ahora en Libia. Claro. Después también el surgimiento de Al-Qaeda, cuando Bush había, te acordás, atacado en 2003, y después también el desprendimiento que ha tenido el grupo ISIS, porque la diferencia de Al-Qaeda, el ISIS pretende la conformación de un califato en territorio geográfico, ¿no es cierto?, de Irak y Sirio, y extenderlo a Oriente, y a todo lo que pueda, digamos. Pero exactamente. Como el califato de Al-Qaeda. Y Europa también, ¿eh? Europa también. Claro. Porque vos ves el mapa de Europa, tanto del ISIS como... Bueno, ellos usan bastante Turquía. Como el Al-Qaeda, claro, vos ves, cuando ellos hablan del Andaluz, a veces yo he visto algunos periodistas que dicen Andalucía, ¿no? No, el Andaluz fue un reino que llegó hasta el mediodía de Francia, la parte sur de Francia. Cuando fueron, digamos, derrotados en parte, parcialmente, luego se terminó con Carlos Martel, estamos hablando de muchísimos siglos atrás. Bueno, ellos pretenden restaurar el califato, desde China, la India, etc., hasta prácticamente el sur de Francia. O sea que no es una cuestión, por supuesto, no lo van a poder a lo mejor concretar, pero como ellos lo ven como una... A ver, como la casa de la guerra. Esa diferencia, casa de la guerra o casa de la paz. ¿No? Dar al Salam o dar al Gaz, hablando en mi árabe mal pronunciado, ¿no? Sí. Entonces, para ellos, todos los países que no han conquistado, son la casa de la guerra. No sé si yo me explico. Los territorios que tiene el ISIS en este momento conquistados en Siria e Irak, para ellos son, de alguna manera, la casa de la paz, porque están dentro de su área de dominio, de control. Entonces, España, Francia, cualquier país que haya formado parte del califato, son blancos primarios. Pero Osama Bin Laden, porque a veces la gente dice, no, este, lo inventaron... Claro, crecieron en el semillero de Afganistán. En el semillero de Afganistán, que además lo hemos visto en Rambo, un montón de producciones, este, Charlie Wilson, el famoso representante que realmente hizo lo que menciona, lo que se relata en esta película, ¿no? De qué manera ellos promovieron al yihadismo, digamos, a la primera, digamos, camada de yihadistas, para desestabilizar a la Unión Soviética, aún antes de la invasión de este bloque a Afganistán. Una forma de desestabilizar, en este caso a Rusia, de la misma manera a Rusia, era utilizar a estos personajes extremadamente duros, que sabían que nunca iban a ser reclutados por la KGB, por ejemplo, para eso, con esos fines. Crearon un monstruo, que después se volvió contra Occidente. Pero, ¿por qué ataca al Qaeda? ¿Por qué el ataque? Al margen de que sean funcionales a las grandes potencias, etcétera. Porque se ataca a Francia, y Francia, obviamente, responde, que, bueno, en sus esferas de influencia, ¿no? Lo mismo sucede, tal vez menos con Estados Unidos, porque Estados Unidos no fue una potencia colonial, es una potencia, obviamente, hegemónica, una superpotencia, pero no tiene una historia colonial, salvo en su propio país, con la esclavitud, bueno, fuera, por ejemplo, en África, o en Asia, o en Medio Oriente, etcétera. Entonces, estos países que formaron parte de esas antiguas colonias, son blancos de estos personajes. ¿Por qué? Porque ellos saben que mientras exista una superpotencia como Estados Unidos, potencias de primer nivel, Francia, la misma China, Rusia, Gran Bretaña, etcétera, ellos nunca van a tener posibilidad alguna, no habremos de probabilidades, de poder fundar un califato global. No digo global por lo terráqueo, sino global porque no tienen territorios definidos. Claro. Y mientras tanto, hay sirios que quisiesen permanecer en su país de origen, no pueden hacerlo porque sus casas o han sido bombardeadas, o están a punto de ser bombardeadas. Exacto. La verdad que viven en una tragedia, son refugiados que por otra parte no encuentran asilo en países vecinos, casi todos se encuentran también en el Líbano, digamos, está desbordado de cantidad de refugiados, porque muchos no llegan a Europa y muchos, o sea, se habla demasiado... 1.500.000 refugiados contra 4 millones y medio de habitantes en el Líbano, para que te des una idea, ¿no? Solamente en el Líbano. Por eso, el Líbano porque los recibe, porque a la realidad, digamos, tampoco cumple con esa función humanitaria que sería deseada, como, digamos, como vecino más próximo, ¿no es cierto? Pero claro, no, tal cual, sí, sí. Muchos porque no pueden pasar a Europa o que no tienen el dinero, porque hay toda una mafia alrededor de los refugiados. ¿Qué van a hacer con los refugiados? Bueno, yo creo que la solución... ¿Qué están haciendo? Porque muchos los restringen porque dicen, bueno, como hubo, digamos, algún terrorista también, refugiado que había venido desde Siria, entonces, bueno, ahora hay temor también, pero no son todos los refugiados los que integran el LISIS. Yo en este caso me referiría muy brevemente a lo que son las ideas del Santo Padre, del Papa. Primero que todo, decir, bueno, si queremos terminar con el terrorismo, que los estados, yo no digo nombre, que haya estados que no los respalden más, o que los estados que los respalden dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si vos no tenés un país en escombros como Siria, causado por los terroristas, que a su vez fueran enviados de este país, por los patrocinadores que yo acabo de nombrar, y sus cómplices globales o regionales, lo mío es objetivo, no es ideológico. Surge, digamos, al más simple análisis todo esto. Entonces, si vos dejás de convertir en países en ruinas, como es el caso de Libia, como fue el caso de Irak con Saddam Hussein, no importa, al margen de la ideología, de la crueldad, a lo mejor de algún gobernante, lo que pasa actualmente en Siria, bueno, los refugiados no existirían. Yo he visitado esos países, y he visto a la gente vivir confortablemente. Ahora, Siria es un desastre, está bajo escombros, Irak, otro desastre también. Libia, ni hablar, porque Libia ha superado lo que uno había más o menos anticipado. Es un caos generalizado con el ISIS y alcalde en el Magreb islámico ahí. O sea, que hoy, por ejemplo, mataron en... asesinaron, que es importante, porque esto es el último momento. Mataron a dos soldados de las Naciones Unidas, cascos azules, en Mali. De manera tal que estamos viendo un escenario muy peligroso. Y con respecto, esto es importante, porque el Papa lo dijo, lo dijo en Kenia, lo dijo en Uganda, y tal vez lo repita mañana cuando llegue a la... mañana cuando su próximo paso, el último, que es la República Central Africana. ¿No es cierto? Que es terminar con la corrupción. Porque yo he estado en países como Sudán, por ejemplo. Yo he estado en Hartum. Y vos en Hartum ves gente, con la cual yo estaba relacionada, con un nivel pero altísimo de dinero. Pero Belén, no te podés dar una idea. O sea, tarjetas platino, un cine de coso, impresionante. Y por otro lado, ves una pobreza extrema. Entonces lo que el Papa ha dicho, que la médula de todo este problema es la corrupción. ¿Por qué? Porque los países que han sido, digamos, que han tenido presencia colonial, caso Francia, caso Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, etcétera, pero sobre todo Francia y Gran Bretaña, en sus antiguas colonias, bueno, ellos de alguna manera siguen haciendo su fructo de los recursos naturales, del diamante, del uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en connivencia con quién? Con el gobierno corrupto de turno de cada uno de estos países. Entonces, si la riqueza de estos países fuera mejor administrada, bueno, las clases más necesitadas tendrían una posibilidad de ascender y en ese caso no habría refugiados en Europa. País, además, continente, perdón, envejecido a lo largo de las décadas por falta de nacimientos. Muchísimas gracias, por eso, Calderón. Un placer, como siempre, escucharte y trascender la noticia en sí para poder hacer un análisis. Gracias a vos por invitarme a la producción. Nos está llamando Juan Cruz Clemente.